La provincia de Formosa realmente es ejemplar en cuanto a los números que recién ofreció el gobernador. Es decisión de la provincia y están claros, me parece, los resultados. Mantener esta política sanitaria acá en Formosa, creo que muchas veces lo que hay que ver es lo que se oculta, cuando se hace tanta difusión de información que finalmente no es central, qué está pasando en otras provincias, inclusive en provincias que son gobernadas por la oposición, que no han respetado demasiado la cuarentena en ningún momento, y eso ha generado situaciones que hoy son de difícil gestión. Así que me parece que hay que mirar sobre todo lo que no se dice y no tanto lo que se dice, aunque claramente daña, hiere y molesta, me parece que hay que aprender a leer los medios de otra manera. Algunos medios, perdón, porque hay muchos periodistas y medios también que trabajan muy profesionalmente.